Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letlook02 Y estamos en un vídeo que os voy a estar enseñando A como lanzar rayos, como tirar rayos con el triente ¿Vale? Este va a ser el último Bueno, el penúltimo Porque os tengo que enseñar otro encantamiento más con el triente Y estoy haciendo todos estos vídeos Con los encantamientos del triente Ya que el primero que fue de como volar con el triente Actualmente ya tiene 600 visitas Así que muchísimas gracias por el apoyo Y bueno, vamos a Quitar el fuego del amazonas Perfecto, perdónate el chiste, lo siento Lo tenía que hacer Entonces, este encantamiento ¿Cómo lo conseguimos? Fácil Mesa de encantamientos, librerías Y ya lo, bueno, librerías O estanterías, que le llaman así el juego Yo veo una librería de toda la vida Pero bueno Estanterías, mesa de encantamientos, ya sabéis 15 estanterías, una mesa de encantamientos Encantamos el triente Y hasta que nos salga Canalización ¿Vale? Esta vez En vez de ser No va a ser ni riptime Ni loyalty Ni impaling ¿Vale? Impaling Os lo enseñaré en futuros vídeos Cuando sale lealtad 3 Nos puede salir ¿Vale? Que lo sepáis O sea Si yo encanto el triente con lealtad 3 En la mesa de encantamientos Ya sabéis que a veces La mesa de encantamientos Nos da uno o más O más de estos ¿Vale? Pues nos puede salir Canalización No nos puede salir Canalización Cuando hay Corriente ¿Vale? O riptide Como veis Me ha salido canalización Con lealtad 3 Eso es lo mejor Que os puede salir Bueno Luego le podéis poner Un breaking 3 Y luego ¿Qué más? ¿Qué más? Le podéis poner Impaling 5 Pero bueno No está nada mal ¿Vale? Los encantamientos Más esenciales Son loyalty Y canalización Entonces como veis Si me pongo en lluvia No pasa nada ¿Vale? Pero en cambio Si nos ponemos En modo Tormenta ¿Vale? Esto en vuestro survival Si esperáis La tormenta Es cuando empiezan a caer Truenos a saco Y cuando el cielo oscurece Como veis Por mucho que dispare el triente No voy a sumonear Un rayo Pero cuando dispare A un mob Ahí está Sale el rayo disparado ¿Vale? Esto para que lo veáis Esto sin mods Ni nada Esto dentro del juego Lo añadieron en la 1.13 Disparamos a un mob ¿Vale? A un animal O lo que sea Y sale el rayo Entonces Os estaréis preguntando Si hago esto con un creeper Efectivamente Creeper cargado ¿Vale? Super Super guay Porque además Los creepers no suelen morir Con un solo toque Así que perfecto Como veis Creeper cargado Si nos pudiéramos Ahora en Bueno Vamos a poner aquí Un game rule Equipo inventory true Si nos ponemos en game mode A ver que no sé No sé escribir Madre mía Me cuesta eh Game mode survival El El Bueno El creeper en teoría Debería explotarnos Ahí está Y pues nada Espero que os haya gustado Este tutorial Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Ayúntenas ¿Dejad un buen me gusta? Y nos vemos en el próximo